Vuelves como el sur, plástica y valiente, se atiende bajo el sol. Te vi mudar conmigo, la libra y la piel, y entusiarlo todo, con hallandos de yodos, de tu siglo XX, la paz, pulosa no. Me confundas más, has dejado de asustarme, y tengo miedo de lanzarme sin mirarte aproximar. Quiero mirar un poco más lejos de ti. Vuelves como el sur, y como sur te fuiste. Rápida onda, en verdad velada, piedra, roca escondida. Rápida onda, la paz, pulosa no. Me confundas más, has dejado de asustarme, y tengo miedo de lanzarme sin mirarte aproximar. A veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Rápida onda, en verdad velada, piedra, roca escondida. Rápida onda, en verdad velada, piedra, roca escondida. Rápida onda, en verdad velada, piedra, roca escondida. Rápida onda, piedra, roca escondida. Rápida onda, piedra, roca escondida. ¡Suscríbete al canal!